Tras el fallecimiento de Julián Figueroa, su madre Maribel Guardia, obviamente ha estado devastada y aunque siempre ha estado muy cumplidora con su trabajo, pues no pudo regresar a la obra Lagunilla mi barrio que protagoniza. Y se duda si continuará sobre las tablas, ya que durante el fin de semana fue suplantada por su compañera Alma Cero durante las presentaciones que tuvieron. Los compañeros de Maribel le dedicaron la obra y su trabajo a la actriz. Bueno, entre ellos está Freda Ortega, que mostró su admiración por la actriz y recordó lo que compartió con ella minutos antes de que recibiera esa trágica noticia, la de la muerte de su único hijo. Escuchemos. Es una gran fortaleza, la vi quebrarse y con toda lógica, pero tiene mi admiración completa. Mira, es una mujer que siempre está de buenas y bueno, nada, pues imagínate, yo no puedo ni siquiera imaginarme un segundo. O sea, todavía nos vimos terminando la obra, hay una virgencita junto y rezamos, muchos pasamos. Y yo estaba junto con ella, todavía nos agarramos para levantarnos y todo y chao, está muy bien. Pues sabemos que el director de esta obra está evaluando si terminar las presentaciones o seguir esperando a Maribel hasta que ella se recupere totalmente de esta pérdida.